El héroe de Parma, junto a sus dos hijos, hace entrega simbólica del guante y el bate. Sus hijos son Yulieski y Yulieski, los cuales ya han formado parte de Equipos Cuba en la categoría infantil y que tendrán la responsabilidad de que el apellido Gurriel perdure en el béisbol cubano. Mira, yo conozco a esos niños prácticamente desde que nací, los tres. Y déjame decirte que siento una gran empatía por los tres. Pero específicamente Yulieski es un niño excepcionalmente bueno. Es un muchacho muy dulce, es un gran pelotero, un gran jugador de pelota, muy buen hijo, muy buen padre, muy bueno de todos, muy buen amigo. Yo me enorgullezco de ser amiga de la familia de los Gurriel y en especial de él. Creo que a veces se cometen, por no decir mucho, a ver, para mí él, y se puede decir que Víctor Mesa también, por supuesto, son los peloteros más mediáticos que ha tenido Cuba, para bien o para mal. Se habla o muy bien o se habla muy mal. Yo creo que todo lo bueno que se pueda decir de Yulieski es Cuba. Pero las injusticias que se hablan con él, ahora mismo que está en malas rachas, con los astros, todos los peloteros entran en malas rachas, tú entras en malas rachas, Correa entras en malas rachas, por favor. Los consejos de Papago Gurriel resultarían decisivos en la victoria cubana a la postre cuatro carreras por tres. Yo quiero que tú le cuentes a la afición lo que le dijiste a Yulieski cuando fue a batirante. Bueno, yo estaba ahí con el presidente en el protocolo y le dije que venía, que venía porque iba a hacer carrera. Inmediatamente llegué y le dije que se pegara un poquito a Jón, ¿no entiendes? Que no se apuglara, que batiera para la banda apuesta. La mañana que el piche estaba aflojo y lo que estaba tirando era el aire. Era hijo de papá y la gente no soporta eso. Es mi opinión. Yo creo que porque era hijo de Lourdes, igual la hubieran cogido con Víctor Víctor, como de hecho la cogieron. Como le hubieran cogido con cualquiera, así que fuera renombrado. Y piensan que es pelotero porque es hijo de papá. Es lo que yo creo. Porque el muchacho es magnífico. El muchacho ahora está jugando primera. Hace tiempo que está jugando primera. Era tercera, era torpedero, era donde lo pusieran. Bateada por todos lados. Yo le puse Yulieski porque me dio la gana de ponerle Yulieski. No sé si otra gente se lo habrá puesto también. ¿Qué cosa es? Yo también le ponía otros apodos, otros peloteros que se le han quedado. Y nadie le dijo nada. ¿Por qué la tienen que coger con el chamaco? ¿Por qué? A ver. Entonces yo sí lo voy a defender todas las vidas. Es verdad que está en Eslum. Pero es que el Eslum se hizo para el pelotero. El Eslum no se hizo para el cura de iglesia. Ni para el bodeguero de la bodega. Se hizo para el pelotero. Entonces ahora está en Eslum. ¿Qué le vamos a hacer? Él es el primero que no quisiera estar pasando por ese eslum. En el octavo, la estirpe Gourriel se hacía sentir. Con triple decisivo en el éxito que colocaba la selección nacional en la finalísima. ¡Vone adelante Cuba triple! El Julio, que lo heredó de su padre. De verdad que fue uno de los peloteros más grandes que ha tenido la tierra. Pero bueno, a tratar de igualar lo que sea. Tú me preguntas a mí. A mí. ¿A quién yo quiero con base llena y dos aos? Para Anjon, Lourdes Gourriel. Yo, Lourdes Gourriel. Y después, Lázaro Bata. Son los dos tipos que yo siempre quiero en esa situación. Pero indiscutiblemente, Julio, ¿qué es mejor que Lourdes? Mira, tú nada más que tienes que ver que Lourdes en las series nacionales... Vaya, Lourdes hacía acta en Cuba porque había un señor que se llama Miguelito Valdés. Que para mí es el mejor director técnico por mucho que ha tenido la pelota cubana. Que se lo llevaba. Se lo llevaba. Porque sabía lo que era capaz de dar con las cuatro letras. Pero él en series nacionales, salvo por ejemplo en cuando había que decidir, en los playos, qué sé yo. Él pasaba dos y pico. No iba más allá. Y es que no. Y es que es un baleador de cifras, de números, en todo. En carreras producidas. En todo. En bases robadas, en impulsadas. En todo. Y es que es un peloterazo. Lo comparan con Omar Linares. Fíjate si es un peloterazo. Luis y yo paseábamos por su antiespíritu. Y entonces le decían que iba con su mamá. Aquí viene. Le tiraba a Rodri por el show. Una alta y segunda. Double play. Para Corea del Sur. El campeonato de la Juego de los Juegos Olímpicos de Beijing. Es que ese batazo de Beijing. Si el torpedero no está donde está. Hubiera, se pudiera pasado a los jardines y estuviéramos hablando otra historia. Imagínate tú. Él le dio fuerte. Él le dio bien. Él salió a batear. Yo estaba allí. Él salió a batear. Imagínate tú. Son cosas que pasan desde jugados brillantes. Yo recuerdo en los Panamericanos del 91. Aquel fildeazo que metió Germán con la combinación de Pacheco. Que fue el doble play que mató a los americanos. Eso iba para los jardines. Eso no había quien lo cogiera. Solo cogió un mago como Germán Mesa. No es el caso del batazo de Yulieski. Que la cogía el torpedero. Lo que pasa es que estaba donde iba el batazo. Prácticamente ni se movió. ¿Qué ocurre? Oye, el regao es. El regao, mirá este reguero que tiene ahí. Venga. Venga acá, Yulieski. Cuéntame, ¿el reguero que hay en este cuarto? No, ese es que estamos organizando las cosas. Pero el principal, la altura es de Diffrey. No, no va a ser mentira. En toda la habitación hemos estado todo el tiempo juntos. Y el ritmo de Ángel, eso lo hemos casado aquí todo el mundo. Es mi hijo. Él lo adoro. Pero preferido, preferido, Frederic Cepeda. La tira, conecta un batazo largo entre el epicenter. Va atrás, va atrás, va atrás. Se va, se va. Se fue.